Y ya estamos de regreso con más Zabingo a través de las pantallas de televisión y tal como se los adelantó mi querida Emi, nuestro querido Pipo Gormaz llega nuevamente a nuestro programa con doble vida, esta vez en Osorno para conocer la historia de Joel González. Él hace siete años se dedica a trabajar en la bodega de un hospital, pero también es líder del grupo Amor Ranchero. Así es Jotita, Joel trabaja reponiendo insumos en este hospital, pero además comenzó con el canto muy chiquitito junto a su hermano gemelo. Y eso no es todo, porque además hoy en la actualidad tiene un dúo junto a su esposa María José. ¿Te parece si vamos con este capítulo de doble vida? Puro talento, ahí está. Dentro de ti quedarme en cautivar Para sumar el aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Que bien me hace amarte Encontramos aquí en la plaza chiquitita, la más pequeña de Osorno, aquí al lado del mercado. Y parece que nos hemos encontrado con nuestro protagonista del capítulo de hoy, Joel. ¡Un aplauso por favor! Joel. ¡Jopan! ¡Qué placer! ¡Oye, qué lindo! Mira, tremendo público que tenemos acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nosotros venimos a conocer tu doble vida, pero yo me esperaba encontrar con una ranchera. Yo pensaba que tú cantabas ranchera. Sí, pero primeramente comencé con María José Mosqueira. ¿Ya? Que ella es... Hola María José. ¿Cómo estás ahora? Cantante lírica. Y comenzamos primero con Duángel. Ella me enseñó a cantar. Y después de ello, a los tiempos después, comencé con el tema de ranchero. Ah, perfecto. ¿Ustedes dos hace cuánto tiempo se conocen? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años ya. ¿Y son parejas en el canto solamente? Las dos. Pareja en el canto y pareja... En la vida. En la vida también. Vienen de la casa juntos con el parlante. Lo ponen aquí. Tienen su público ya. Tremendo público que tienen aquí. Ya se pasaron. Vengo a conocer tu doble vida, Joel. Me gustaría saber cuál es la otra vida. Ya conocemos un pedacito de esta. ¿Cuál es tu otra vida? Cuéntame. Mi otra vida es en el trabajo donde estoy trabajando en el hospital Base Osorno. ¿Hospital Base Osorno? Exacto. ¿Eso tú lo haces en la mañana? En la mañana. ¿Ya? Hasta las cinco de la tarde. Después ya... Después de eso, ensayo con el grupo, con María José y así se... Tienen el dúo, que cantan canciones románticas principalmente, según me doy cuenta. Y después también tienes otra banda de rancheras. Sí. ¿Cómo se llaman? Grupo Amor Ranchero. Amor Ranchero. Emocionante. Se nota esa conexión que tienen ustedes dos. No solamente vocal, sino también... Por eso les preguntaba si es que no eran parejas solamente el encanto. Porque se notaba que tenían ahí un magnetismo. No, nos quedamos pegados y nos nos soltamos. Por eso tenemos tantos hijos. ¿Qué? ¿Cuántos hijos tienen? Cinco. Cinco hijos. Se pasaron. ¿Qué pasaron? Los tuyos, los míos, los nuestros, pero son todos hijos. Exactamente. Los amamos a todos por igual. ¿Qué les parece si cantamos una canción más? ¿Sí? Sí, por supuesto. Puede ser no solamente para mí, sino que tenemos un tremendo público aquí que nos está esperando para otra canción. Vamos. ¿Una más, sí o no? ¿Una más? Vamos, por favor, un gran aplauso. Te envío poemas, te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella, que cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. ¿Ustedes son en Club de Fas? Sí, sí, sí. Muy hermosos, genial. Muy gracioso. Ah, ¿son alumnas? Somos las alumnas de su colisca. ¿Y a usted le gustaría llegar a tener un dúo como ese, a llegar a ese nivel vocal? Nuestro sueño. Qué lindo. Hola, hola. Vamos. Cantando, 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 cantando. ¿Qué les parece el dúo? ¿Les gusta? Maravilloso, maravilloso. ¿Lo habías visto antes? Sí. Somos colegas, somos colegas. Ah, qué lindo. Enquanto ya voy a andar a chiquillos. Maravilloso. Lo tengo luego en las dos años. Eso. ¿Qué les parece el dúo? ¿Les gusta? Sí. ¿Conocen esta canción? Sí. ¿Se la sabe? A ver, cantámosla. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Bravo! Qué lindo, qué lindo. Se pasaron. Además, tiene un tremendo público aquí. Tienen un club de fans. Vimos que tienen no solamente un tremendo público, sino que también hay alumnas tuyas. Absolutamente. Mándale un saludo a tus alumnas. Un saludo a todas mis estudiantes de la Escuela Integral de Canto Marejo. Hacemos que ir a la religión de la música. Y bueno, hay que potenciar los talentos locales también. Así que nosotros como artistas tenemos que también ayudar y compartir nuestros aprendizajes con los que están recién comenzando. Queremos seguir conociendo de tu vida. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer ahora? Vamos primero ahora a conocer a los chiquillos. ¿Ya? Vamos a ver con el medio, a la banda. Y así que tienes que acompañarnos. Y tú ahí también a estar apoyando ahí también con nosotros allá. ¿Puedo participar con ustedes? Obvio que sí, pero vamos con todo. Sería un honor. Un honor. ¿Me vas con todo? No me vas con el compañero. Maestro, vamos con todo. Un placer, de verdad. Un placer y felicitaciones por este dudo. Por esa maravillosa voz que tienes. Y además por tus alumnas que me imagino también van a seguir tus pasos. Un aplauso, por favor. Este es mi segunda vida. Ya. Trabajando aquí. ¿En un hospital? Exacto. ¿Cómo se llama este hospital, compadre? El hospital Base San José Osorno. Base San José Osorno. Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que es esto acá? Aquí lo que yo hago es llevar a todos los insumos, todos los insumos ahí a los servicios de todos los hospitales. Además estamos atrasados, así que tenemos que irnos ya. Ya. ¿Quién crees? Ya es tarde ya. Vamos, vamos, vamos con todo. Quiero que vamos a hacer fuerte, mi hermano. Ahora vamos a recoger todos los insumos para después ir a reponerlo a los biselos. Ya. ¿Qué encontramos en este momento? Aquí estamos en ginecología y polipediatría. Polidental también está acá. Polipediatría son todos los servicios para la pediatría. Para la pediatría, para los niños y aquí está la parte de gine. Ya. Ginecología adontando a mujeres embarazadas y todo eso. Y para arriba están todos los que son los chicos de recursos humanos. Ya, me trae recuerdo a mí cuando venía ginecología. Con la guaguita. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Marilín. Hola, Marilín. Te presento, yo soy Rafa. Voy a trabajar aquí con usted. ¿Se conocen ustedes? Sí. Bien amigos. Sí, somos amigos. ¿En serio? ¿Y qué tal Joel Bonapega? Bien. Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Usted lo ha escuchado cantar? Sí. No, bien. ¿Cómo canta? Muy bien. ¿Es mejor aquí en el hospital o cantarle? No, las dos. ¿Sí? Sí, se puede trabajar, ahora lo voy a cantar. Bien, te salvaste. Te vas a tener la colación gratis. Vamos a ver cuando le toca cantar acá. Ya, yo voy a tener que trabajar aquí, así que ayúdenme ya, por favor. Cualquier cosa que yo necesito, usted me ayude ya, por favor. Me pregunte cualquier cosa. Ya. Estoy nervioso, yo, Joel. Sí. Aquí vamos a conocer primero, aquí al encargado de... Sí, está esto. Que trae el encargado de facturación. Hola, hola, ¿cómo está? Permiso. ¿Cómo le va? Bien. Dani, Dani, ¿cómo está? Dani Carrasco. Oye, ¿usted es el encargado de...? De recepcionar toda la carga aquí y acá. De lo que... Todo esto que está aquí. Todo lo que va acá. De todo lo que viene de los camiones y todo eso. Tremenda responsabilidad. Sí. Todo lo que lleva al hospital. Ya. ¿Y ustedes trabajan codo a codo, entonces? Codo a codo. ¿Son un buen equipo de trabajo? ¿Somos un buen equipo de trabajo? Sí, sí. Y aquí en esta parte es la más fuerte que hay. La más... Se trabaja mucho más. Claro. Que en todos los lugares porque nosotros recibimos los insumos que vienen de afuera, que no es poco. Claro. Más encima después tenemos que ordenarlo, más encima dejarlo a la bodega abajo, después tenemos que llevarlo a los servicios. O sea, sin este engranaje el hospital no funciona. Sí, exacto. Exacto. A ver, así es un arrago más fácil sin bodega, sin nosotros no funciona. ¿Usted ve que el hombre, imagínese, después de, lo sé, tocarlo una noche, después llega para acá a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y le pone con todo igual? Y sigue volviendo, sigue volviendo acá. Bueno, con los colegas, tratamos de hacer más o menos el día a día. Claro. Y escuchamos la música. ¿Quién es el más dicharachero aquí del equipo? Somos más los dos. ¿Ustedes dos? Los dos. Aquí está la pelea. Es un poco serio, pero no me gusta. No, somos bien bromistas. Somos bien bromistas. Es para mantener una onda de equipo más entretenida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Usted nos va a decir qué es lo que tenemos que llevar? Sí. Cuéntenme, por favor. ¿Qué es lo que vamos? Tenemos afuera unos pales que vienen llegando recién del transporte. Y a ver lo que hace él también, pues, la fuerza que ocupamos. Así que vamos a cargar unos pales. Yo creo que el amigo lo... Vamos con todo nomás. Me dijo que íbamos a ir al campo. Sí, pero sí. ¿Seguimos aquí en el centro de Osorno? Sí, pero nos podemos ir al campo sin carnecita, sin hacer algún azaíto, sin hacer algo así. Ah, esa parte me gusta a mí. ¿Dónde hay unos amigos acá? A ver. Ah, pero qué cosa más buena. Hay que hacer algo entretenido. Por favor. Vamos con todo. Por favor, usted es de la casa aquí. Pero aquí estamos, ¿ah? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola, ¿cómo está? Bien, ¿todo bien? Venimos para hacer algún azaíto, un azaíto al palo. ¿Qué hay de narco, no? Sí, pues, ahí usted sabe que se puede... Usted sabe de carne, yo soy de carne. Exacto. ¿Cómo vamos a hacer algo? Oiga, ¿ha escuchado a la banda? No, sí, fabuloso. ¿Sí? Genial. Sí, le va a ir muy bien a los chiquillos. Me imagino que después del azaíto vamos a poder tocar en alguna parte o no hay algún show. Sí, vamos a ver un show en especial en el tequila a las ocho de la tarde. Así que están todos invitados. ¿Tequila? A bailar ranchera. A bailar, a bailar. A bailar con mi ranchera. Sí, después de la casa yo voy. ¿Sí? Ya, pues, ¿está invitado? Creo que no voy a ganar a los precios. Después hace el truque. Usted pasa para allá, usted pasa para el escenario. Ese es que se hace al palo. Bien. Qué hermoso. Qué buena virtudia. Un tabaquillo. No sé si vamos a subirnos caminando al escenario o rodando ahora. No, ahora. Ahora ayudamos a echarme una empujadita. Eso. ¿Y un aperitivo de su canción? Vamos. Como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir. Ante la gente es así. Amigos simplemente amigos y nada más. Con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Cuánto daría por el estar nuestro amor. Muy bien, muchachos. Amor ranchero. Amor ranchero. Eso. Vamos, vamos. Bien, llegamos al campo. Mírate, compañero. Chiquita y todo. Y ahora vamos con la carne a hacerla. ¿Va bien ahí? Está pesadito así, ¿eh? Hola, hola. Vamos, bailando, bailando. ¿Qué tal chiquillos? ¿Cómo estamos? Hola, hola, Pipo. Un gustazo. Hola, hola, joven. ¿Cómo estás? Hola, Manolo. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí presento a Quitito, percusionista y capador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cuántos años tiene? 16. 16 años, el conchito de la banda. Exacto. Ya. ¿Quién es aquí el más bueno para la talla? Están me miran a mí. ¿Cuántos años llevan tocando, más o menos? Ya dos años ya llevamos tocando con los chicos. Oye, ¿hierta comida? ¿Vieron que trajimos? ¿Harta carne? Sí, estábamos bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Le eché el ojo? Ya le eché el ojo al tiro. ¿Y en redes sociales? ¿Cómo le va a usted? ¿Se mueven harto en redes sociales? Sí. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene más seguidores? ¿Yo? ¿Sí? El ojito de piscina. ¿El fritanga le dicen? ¿El fritanga le dicen? ¿El fritanga le dicen? ¿No es? Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Mauricio. Mauricio. ¿Qué tal? Un placerazo. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, ¿qué es lo que estamos cocinando aquí? Este es un asado magallánico. ¿Ya? Sí, crucificado magallánico. ¡Mire qué rico! ¿Entero? ¿Ya? Sí. ¿Usted es dueño de casa aquí? Sí. ¿Ya? Y aquí vienen los chicos a ensayar siempre, a meter bulla acá, ¿no? Pero muy agradable. ¿Y siempre a comer bueno? Siempre, siempre. ¿Siempre se come? Y bueno, ahí te vio los muchachos, se nota. Sí, pues. ¿Toma la carne que trajimos? A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a revisar? ¿Vamos a revisar? Ya, aquí veo... ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadrito! Aquí veo, chiquita, un estomaguillo, ¿cierto? Estomaguillo, sí. Esto lo vamos a hacer acá en el asador chileno. Este, bueno, se hace al palo, prácticamente, pero acá tenemos, claro... ¿Este es el estomaguillo? El estomaguillo, ese va al asado chileno y acá tenemos los pollitos que vienen para la parrilla. Perfecto, y los pollitos tenemos entraña también. O sea, a la parrilla, sí, oh, perfecto. Él es mi hijo, el acordeonista. Bueno, él toca acordeón de... ¡Ah! ¡Tocaba! Acordeón de teclas y botón, del estilo norteño, así que por ahí los chicos lo quieren a ver como un hermanito menor, así que están trabajando a la par. ¿La música de su hijo viene de alguna parte? ¿Usted también toca? Sí, yo toco bajo sexto, que es un instrumento del género norteño mexicano. Ya. Yo conocí a David por el tema de cristiano, más que nada. Ya. Con el míster. ¿En la iglesia? Sí, pues en la iglesia. Ya. Ahí yo le compuse una canción ahí a los chicos de cristiano, y después con mi hermano estábamos en otro grupo y nos salimos. Y dijimos, ¿por qué no hacemos algo junto, algo diferente? Y se nos ocurrió hacer el Tecnopop Ranchero. Ya. Y ahí se nos ocurrió el tiro al Davicito, lo llamé, le pregunté al Don Mito si quería... Ahí se le daba permiso. Si le daba permiso al Davi de integrarlo. ¿Y cómo eso del Tecnopop Ranchero, esa parte, ahí sí que yo me perdí? Sí, pues ahí vamos, usamos el sintetizador y el bombo de batería con el chale, pero no está ahora, pero podemos hacer algo ahí. ¿Algo parecido? Algo parecido. ¿Podríamos escuchar un poquito, chiquillos? ¿Por qué te hice mal cuando tú solamente me dabas amor? Tú me entregabas todo y yo te engañaba porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida ganaría tus lágrimas por mí. ¿Es famoso o qué me dijeron? ¿Es el más famoso de todos? Sí, con los años seranos, sí. ¿Cuántos años llevas trabajando este acá? Veinte. Veinte años. Trabajo en Pabellón, en Carregón, somos clínicos, en Guanacito. Ahí está, en Carregón y somos clínicos. Y ahí contamos en medallitos. Y aquí nos vienen a manifestar todos los días. Mire aquí, mira todas esas medallitas. Pero mira, pero molestar para el bien de los usuarios, no para mí. Ok, está claro. ¿Y el hombre aquí, cómo hace la pena? Ahí nomás. Y más encima le ayudo a los chicos, porque como yo conozco, yo soy maliño. Claro. Este de Pabellón, este tal cosa, entonces, claro. No es que yo no sé. Y además, bueno, con todas esas chapitas, usted viene aquí en medallado. En medallado. Sí. Ahora, a ver la pega. A ver. Vamos a tirar esto. ¿Qué es eso? Vamos a tirar acá arriba. ¿Qué tipo de queso es este? No, no. Este es un plástico que ocupamos. ¿Ya? ¿Esto lo tiramos acá arriba? Tienes que tirarlos todos arriba. Con fuerza, con fuerza. No, si fuerza hay. Fuerza hay. Ya, ahí. ¿Cuánto hay que echar para arriba? Todos. A los seis. Seis. Vamos. Rollo, manga, bonitileno. ¿Para qué se ocupan? Es en farmacia, 24 horas lo ocupan. Ya. ¿Esto es para envolver? Sí, para envolverlo. ¿Qué más? Esas cosas. ¿Vamos allá? Tenemos que llevarlo al subsuelo. Ya. Ahí. Ahí. ¿Qué ha pegado? ¿Qué ha pegado? Ahí estamos revisando un nuevo capítulo de Doble Vida junto a Pipo Gormaz. Está bueno, Emi. Está muy bueno. Y buena la historia también de él. Me encantó. Así que vamos a irnos a un breve corte comercial y al regreso seguiremos con esto y muchas sorpresas más. ¿Dónde? En Sabingo. Claro que sí. Y ya estamos de regreso con más Sabingo a través de las pantallas de Chilevisión. Y nosotros estábamos revisando un nuevo capítulo de Doble Vida junto a nuestro querido Pipo Gormaz. ¿Cómo continúa la historia de Joel? Ponga atención. ¡No dejes solo que no sé qué hacer! ¡Aquí va de la derecha! ¡Apa! Ahí está. Oye, ¿todos los días tú tenés que hacer esto? Sí. No, y a veces vienen hasta 15 pales al día, 10 pales. ¿15, 10 pales al día? Hace tiempo atrás llegaron 20 pales. ¿Siempre con distintos insumos? Siempre con distintos insumos. Ya. No, el calzador, pues imagínate que después tenemos que ir a buscar los insumos. Claro. Para ir a dejando allá los servicios. Y tenemos que estar antes de las... entregados todos, antes de las 12. Entregados todos los insumos. En el hospital. O sea que esto lo hacemos 10 a 15 veces al día. O sea, y luego de abajo hay que llevar insumos que nos piden para arriba. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que preguntarle a... Mira, está roto ahí. Yo creo que le prepararon a venir una vez muy fuerte. Tenemos que buscar las detalleras. Pero va a ser media vuestra. Pasemos, Manuel. Pasemos todo. Y cargamos los pales abajo. ¿Ya? ¿Por favor? ¿Sí? ¿Por favor? ¿Tenemos que tirar todo esto? ¿Tenemos que tirar todo esto para acá? Y tenemos que tirar todos los pales. Improvisando. Vamos, 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 vamos. Hola, hola. Todo por el día de los pacientes aquí. Tomálo la puerta. Tomálo la puerta aquí. Pásenos más. Gracias, gracias. De nada, buenos días. Pero bueno, ya. Vamos. Vamos, vamos, sin caerse, sin caerse. Ahí está. Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. Mira, tío, echarte otra más, ¿viste? Viene más, ¿viste? Vamos, 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 vamos. Echemos una más, echéle una más, ¿eh? Echle, vale. Con el ojo. Ah, mira, mira. Hasta con el ojo, mira, mira. Vamos, que queda poco. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo llegaste a trabajar para acá? Mi hermano Jimelo me trajo para acá, junto para el malo. ¿Vas al malo? Sí. ¿Mi hermano Jimelo? Sí. Él trabajaba aquí. Trabajaba en el cosado. Ya. Ahora está en otro lado. Ya. ¿Y él trabaja haciendo esto mismo? Sí, no, va trayendo cosas para el hospital. Ya. Esta feta. Ya. Va trayendo lo que son... O sea, él trae todo esto y tú lo agarras y lo vayas para esto. Encima. ¿Por ahí? Dale, dale. Y este hay que soltarlo, ¿no? ¿Este hay que soltarlo? No. Vamos, vamos, vamos. Que hay que hacer lo rápido esto. Dos o las más, dos o las más. Vamos, que tú puedes. Eso, ¿viste? Qué increíble igual esta pega porque mucha gente utiliza el hospital, mucha gente conoce lo que ocurre arriba, pero esta parte casi nadie la conoce, lo que ocurre bajo cuerdas. No, nadie la conoce y es muy... a veces la gente se enoja porque no sabe lo que uno hace detrás de esto. Claro, pero es harto trabajo, harto, harto. Harto trabajo. Me dijiste que de esto se hacen 10 a 15 al día. 15 al día. Aparte de lo que tenemos que llevar a los servicios, que son los insumos, los servicios pabellón, cirugía, donde vamos a ir ahora un rato más, a las UCI, que son lugares donde tenemos que sí o sí llevar los insumos y que no tenemos que equivocarnos porque la UCI está donde están todos los pacientes ya más graves. Pacientes críticos, claro. Pacientes críticos, así que hay que llevar las cosas justas, las cosas bien hechas y sin equivocarse. Hablemos de ese lado como más polémico que tienen al final las bandas, que tocan en la noche, que tienen sus fanaticadas de mujeres. ¿Hay celo? ¿Hay confianza? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que la base de nosotras como las esposas, las señoras, las parejas, es la confianza. Porque yo lo he hecho en otra entrevista, son chicos buenos, son cabros sanos. Bueno, y también, te lo digo, yo también soy cantante, hay que marcar márgenes. Yo creo que no puede ser muy entregado con su fanatico, porque yo también tengo mis seguidores, ¿verdad? Claro. Yo sí. Ellos lo pasan tan bien, se divierten. Y uno entiende que esto es pegas, trabajo, entonces ellos se presentan, el trabajo que hacen en el momento ya después llegan, el único que quieren irse a la casa y descansar. Claro, y lo entregan todos, lo dan todos, con cariño, con amor, así que, y se nota que son cabros buenos, se nota que son cabros buenos. Ya, eh. ¿Qué? Tenga la bondad de... Tenga la bondad de... ¿Quiere que lo reemplace? Sí. Ya, pues, ya puede. Date vuelta, flojo, dígale. Ahí estamos. Date vuelta, flojo. Ahí estamos. No, no te sea lindo. Uy, yo me quedo aquí, tranquilito. Uy, me la aprieta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde la vamos a hacer? No, vamos a hacer a la parrilla. A la parrillita, ya. ¿Usted hace cuánto tiempo también que yo, porque lo voy a oír manejando el teclado, manejando las bases, manejando la guitarra? Haciéndote un poco. Sí. Eh, no, haciendo música desde niño igual, como de los seis años. Ya. Porque igual lo mismo que Quirito, o sea, mis familias son todos músicos, mis hermanos son músicos, mi hermana canta, igual venimos de la misma... ¿También vienen de la iglesia? No, yo en el caso mío, yo no conocía la iglesia después, cuando ya era más grande. Ya. Pero aprendí música porque un amigo del colegio me enseñó, o sea, me entusiasmó. Perfecto. ¿Y desde siempre con la guitarra? Siempre con la guitarra. Ya. A los 16 años, ya con una banda profesional, frente a un público grande, ¿qué sentís con eso? No, yo estoy feliz de lo que he logrado, también gracias a mis papás que me han estado apoyando mucho. Y a mí de siempre me ha gustado la música, de más chiquitito todo. Ya. ¿Y el acordeón siempre? ¿Siempre he tocado acordeón? No, yo empecé cantando. Ah, ya. ¿Y no te has dado por cantar aquí en la banda? No, es que con el cambio de hoy me sale por gallo. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Con amor. Ranchero. La cumbia. La cumbia. La cumbia. M認為. La cumbia. Simplemente amigos y nada más ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Si es que cerramos de la puerta Nos amamos sin control Despertados, abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Eso A ver, a ver, a ver Usted me dice Usted me dice ¿Me ayuda por favor ya? Vamos, vamos, vamos Una cosa que sí va Vamos 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 Por acá Derecho por allá, mira Por acá, mira Por acá, está ahí dando la vuelta Por acá, mira ¿A dónde? Vaya, donde está el pane vacío Vaya, permiso ¿A dónde? Aquí mismo dejémoslo ¿Aquí? Sí, dale Se me dejó el pantalón Hola, pibos Hola ¿Y qué te ha parecido? Bien, bien, bien Está fácil igual No es tan fácil ¿Tú? No, y eso es que no has visto nada todavía ¿No has visto nada? ¿En serio? No has visto nada Ahí te va a decir de él Por lo que yo hago Porque yo trajo un pabellón Me llamo Cecilio Y voy a buscar el insumo ¿Cómo te dicen? ¿No vamos a pabellón después? No No, después vamos a la UCI A la UCI Lo más difícil que Todo el día Hay que nos separar Sin nuestro insumo No hay cirugía Los pacientes de la UCI Porque él tiene aquí el insumo Que lleva para la UCI La UTI Mari Salió bacán el trabajador Trabaja harto ¿Sí? ¿Estás contratado? Estás contratado ¿Sí? Ya, pero hay trabajo por los dos ¿Por qué no? ¿Sí? No, sí, sí Hay que compartirse ¿Sí? Compartirlo Que no le vaya a dejar La UCI Está fácil Igual estaba Me dijeron que era difícil Pero está fácil No, si ahora viene Lo más complicado ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es llevar los insumos A los servicios Y buscar los insumos Así que Sin equivocarse ¿Me da la confianza? Lo que vamos a hacer ahora Es más difícil Sí, es como más complicado Porque ahí trabaja Con los pacientes Con los insumos Que van a Que ocupan los pacientes Sí Sí Y hay casos Me imagino casos complicados Si vamos a ir a la UCI ¿No? Sí Bueno, ahí van a Hay bueno Bueno, ahí van a conocer Los insumos ¿Cierto? Que van en una En una bandeja En una bandeja Ya, vamos a hacer ¿No están ahí esperando? Hola, hola ¿Cómo están? Hola 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ya, pues ¿Lo conocen a Felipe? ¿También conocido como yo? Sí 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 ¿Trabaja todos los días? ¿Llega la hora el hombre, por ejemplo? Ahí, toma Ajá ¿Trabajado en primer lugar o no? Sí Hemos trabajado harto Hemos trabajado harto Hemos descargado cajas Hemos llevado cosas a la bodega Y ahora parece que nos vamos a ir A una pega más difícil Que nos vamos a ir a la UCI A cargar el omnicel A cargar el omnicel Sí, parece ¿Eso es? Eso es Vamos a cargar con todos los insumos de los omnicel Ahí que son hartas cosas que piden Eso, a eso vamos a hablar Igual tengo miedo ¿Es difícil? Sí Es difícil ¿Por qué es que es como más delicado? Sí, es que tiene que ser todo comprobado Los chiquillos acá en la bodega Son los que siempre colocan los insumos Y ahí se saca con el código del paciente ¿Y si lo hago bien? ¿Puedo ganarme la pega, por ejemplo? Yo creo que mejor que haría la cocina con las chicas A mí me gusta ese lado Muy duro 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 Permiso Esta comida ¿Para quién es? Para los pacientes ¿Para los pacientes? Y dicen que la comida hospital no es buena No, es buenísima ¿Sí? Buenísima, la hacemos nosotros, así que es buena Ya mire, es que me están esperando Entonces, cuando termine de trabajar allá Miren, llegaron a ponerme la máquina Ya, 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 ya Pero ¿Qué pasa? Es que aquí me siento en casa yo aquí ¿Si eres chiquilla? ¿Me puedo quedar acá? Y... ¡Eh! No, ya, pero mire Me, me, me esperan entonces, ¿ya? ¡Ay! Un gusto conocerlo Igualmente ¿Hay alguna soltera aquí, soltera? Todas, todas Todas, ¿viste? ¡Todas solteras! Para arreglar después en la casa ¿Qué es la jefa? La mascarilla Ah, la mascarilla La mascarilla, ¿viste? La mascarilla, ¿viste? Perdón, por la estar usando la mascaruga Si ahí vienen, que hay que ir adelante ¿No me traes? ¡Ah! Perdón, disculpe No, si tiene toda la razón Tiene toda la razón Tiene toda la razón Estuvimos, eh... Llevando insumos a la bodega Y después estuvimos, eh... Descargándolo, ordenándolo Y ahora tenemos que ir a la UCI Pero... Yo me quería pegar como una escapadita Para acá, para la cocina A comer Sí, pues... Venga nomás ¿Qué plato es como el plato de estrellas de aquí? Bueno, hoy día tenemos croquetas de jurel con papas ¿Le gusta o le gusta? Me encanta ¿Qué tipo de papas? ¿Cómo hacen las papitas? Papitas doradas ¡Chao chiquillas! ¡Nos vemos! ¡Gracias por todo! ¡Las quiero mucho! ¡Las quiero! ¡Nos vemos! Me imagino que en tu vida musical En toda tu carrera que has tenido con la música Tu pareja ha sido importantísima Siendo que ella también es cantante Sí, ha sido muy importante Bueno, con el tema del trabajo De ir a los ensayos De ir a los eventos Todo, ¿no? Sí, ha sido muy muy importante Porque igual me enseña técnicas Que todavía no he aprendido Claro, por el lado más técnico de la voz Exacto La verdad, las cosas no han sido tan Como color de rosa como se dice Por el tema de mi hijito Rafael Que tuvo un problemita al nacer Así que ahí estamos luchando cada día con él ¿Qué fue lo que pasó? Rafael tenía tres meses y no paraba de llorar Y eran gritos, eran alaridos Que pensábamos que le dolía algo Que podía haber sido algún cólico Y hacía amnias Él dejaba de respirar de manera súbita Y quedaba rojito, moradito Y teníamos que llevarlo de urgencia Porque no sabíamos que tenía ¿Tuvo algún diagnóstico? Posibles diagnósticos ha tenido muchos Pero sus exámenes han salido buenos Ya Se ha hecho resonancia Todo eso costeado también Por el amor y el cariño que la gente de Osorno De San Pablo Y las personas que nos siguen como artistas Nos han brindado Porque nosotros gastábamos todo lo que teníamos Y nos vimos prácticamente en la obligación De tener que recurrir a la ayuda solidaria De nuestra gente De nuestra gente del sur Y hasta lograr por ejemplo Poder juntar lo que vale El costo de una resonancia magnética Estamos hablando de más de medio millón de pesos En un solo examen Esperamos que Que todo salga bien Y que pronto Él pueda tener un diagnóstico Para saber Cómo tratarlo Cómo seguir adelante Claro, porque Igual uno como papá se plantea Si lo estamos haciendo bien o no Claro Nunca se sabe Pero tratamos De que Él se sienta amado De que se sienta protegido Cuidado Y Bueno Amor no le falta ¡Ya chiquillos! ¡Está listo la sal! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Cómo lo hacemos? ¿Usted va sirviendo? ¿Qué hacemos? ¿Traemos platito? Está listo la sangre ¿Quién quiere estar primero? A ver A ver Mira Usted dice ¿Qué le parece? ¿Si pasa la prueba o no? No ¡Pasa la prueba! ¡Qué cosa más buena! Vamos a comenzar Lo que es más difícil Que es juntar todos los insumos Para los servicios ¿Ya? Así que vamos a costar No hay que equivocarse ¿Ah? No hay que equivocarse Ya Porque los vamos a... ¿Para llevarlos dónde? A las UCI Ya Aquí los tengo listos Ya Estas son las listas de las cosas que hay que llevar Sí Filtro bacteriano Filtro, 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 filtro ¿Cuánto pide? Diez Pues tenemos que dejarlo en las cajas ¿Cómo aprendiste tú acerca de los nombres y toda la parte más técnica? ¿Se costó mucho? Eh... Sí, más o menos Porque son varios insumos Son... Un montón de insumos ¿De repente tenés que llevar así como tareas para la casa? Estudiar ¿De repente sí? Perdí la cuenta ¿Cuánto llevo? Cuatro Cuatro Jeringa desechable 10cc 100 Ya, esos están acá, mira Sí Todos los que es jeringa están acá Las otras cosas están en el mismo lado Permiso Hola, hola, permiso Ya, aquí tenemos una caja con 100 Y además te dice de 3 Sí, después dice de 20cc, 100 también ¿De 3 igual te piden? Sí, de 10, de 20, de 3 y de 5 De 5, aquí tenemos de 3 y de 5 Ya Permiso Disculpe Permiso ¿Ah? Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible ¿Me felicitaron? ¿Me felicitaron igual? Sí Sí, me dijeron que lo estaba haciendo súper bien Y que me voy a contratar Bueno ¿Lo he escuchado cantar? No, si ya me he escuchado Sí, se defiende el hombre ¿Se defiende el hombre? Sí ¿Mejor cantante o mejor aquí en la pega? No, yo preferiría que cante ¿Sí? En general, ¿te gusta trabajar acá? Sí, me gusta entretenido, entretenido Porque pasa rápido la hora Hay que hacer varias cosas, cosas pesadas, cosas livianas Y uno aprende mucho igual Además me imagino, como hablábamos antes, la sensación de que estáis trabajando para pacientes, para personas que lo necesitan Sí Todos los días Todos los días, si falta algo hay que correr a pedirlo a los chicos que están con el computador y que traigan rápido las cosas que faltan Compadre, de verdad, te felicito, porque se nota la pasión con la que trabajas y se notan las ganas que le poní, incluso acostándole tarde, incluso teniendo dos trabajos, manteniendo a cinco niños, pero es menor Sí, no, sí Vamos, vamos, que se ve Me gusta, me gusta, hay que darle con todo Vamos, vamos, hay que darle con todo, aquí estamos, aquí estamos, para ayudar ¿Llegamos? Llegamos acá a la UCI Ya Hasta aquí llegamos, porque por protocolo no se puede entrar, pero... De nuevo Vamos a ver si podemos hacer algo Hola, 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 ¿cómo están? Hola Permiso Hola, hola Oiga, venimos aquí a darnos nuestro premio, un merecido premio, porque hemos estado trabajando así ¿Cómo lo hicimos? Bien, bien, al 100%, te felicito, compañero Premio, ¿no? Exacto Parece que me van a contratar ¡Eso! Yo llegué con el almuerzo, ¿no? Sí, ¿no me lo merezco? Nada más que sí, hijo ¿En su casa también cocina rico? Sí, vos también Sí, porque a veces dicen cacerrero, cuchillo, palo Exacto, pero no, sí, en la casa igual ¿Sí? Muy bien, sí ¡Qué rico! Bueno, un merecido premio, porque estamos trabajando fuerte, ¿eh? Y eso es que es la mitad, ¿no? La mitad de la pega, todavía nos falta La mitad de la pega Porque a veces tenemos la oportunidad de ver lo que ocurre detrás Todos los engranajes, como hablábamos antes, que tienen que ocurrir Todas las personas, personas que hay detrás Para que un hospital tan grande como este también Que alberga tanta gente, funcione bien Y que es el caso tuyo, que sin tu trabajo, no funciona No funcionan todas las otras áreas del hospital Así que, compadre, de verdad, toda mi admiración Muchas gracias Que hayan podido venir y ver la realidad de lo que es el trabajo en el hospital ¿Le puedo dar un abrazo? Sí Por favor, un abrazo gigante Venga, venga, un abrazo, por favor ¡Bien! 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 Ya cabrón, ¿estamos listos? ¿Estamos listos acá? Aquí estamos, estamos en el tequila, estamos en el tequila Estamos listos para salir Está repleto Tú estáis listos, ¿no? Sí, ya, vamos a ver, vamos a ver cómo va a salir Vamos a ver cómo va a salir la cosa Ya, pero, a ver Oye, hagamos un cliquito acá afuera Un cliquito acá afuera ¿Ya? Dale, ya el manito Un, dos, tres Aquí, el manito aquí Uno, dos, tres Vamos, chao, bro ¡Oh, oh, oh! ¡Qué río, río, eso! ¡Qué río, que río! Que río, que río con ustedes ¡Amor! ¡Bravo, chico! Cuenta la causa para ellos Y las rueditas de río ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ehhh! ¡Chao! Su rosita de olivo, mi verdadero de su amor, me da tu pedido, cuando te vayas, cuando te vayas, me falta de ti, que soy un doblecito y te puedo. No te vayas, cuando te vayas, ¡Eso, Lory! ¡La cultura mágica! ¡Esa! ¡Vama! 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 Cada quien lleva toda la noche vigilando ¿Cuánto daría por gritar más nuestro amor? Decir que al llegar la puerta nos amamos sin control Porque de un pantalón está abrazado Con ganas de seguir llevándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¡Acepten nuestro amor! ¡Acepten nuestro amor! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hoy día Joel nos abrió su vida Hoy día nos abrió sus dos trabajos Su doble vida Y con amor, con pasión, con cariño Con resiliencia Ha sabido salir adelante Unos trabajos diametralmente distintos Hoy día lo vemos acá, arriba del escenario Como una estrella Pero también en la mañana Estamos trabajando en el hospital Corriendo arriba para abajo Llevando cajas Sacando cosas Realmente queremos agradecerles Por haber venido Por haber conocido nuestra vida Como también hay cosas buenas Como también cosas malas Ha sido duro Pero como tú ves aquí en el escenario Uno cambia Para mí fue cansador un día Estos son todos los días En la vida de Joel Así que queríamos De todo corazón agradecerles Y terminar Con las manitos acá al centro Todos por favor Vamos aquí Con las manitos acá al centro Doble vida A las tres Uno, tres Doble vida Muchas gracias Buenas noches Abrazo Muchas gracias Ahí estaba este super capítulo De doble vida Emi junto a Pipo Gormaz Conociendo la historia De Joel González Quien divide su vida Precisamente en dos cosas Uno que tiene que ver El hospital Y también La pasión por la música Así es Y vimos que Joel Además es sumamente querido Por sus compañeros de trabajo En el hospital Y además muy apreciado Por su comunidad Con su canto Muy talentoso Así que Le mandamos un besito gigante A Joel Y también a nuestro Pipo Gormaz Que lo vimos entregadísimo Con el trabajo en el hospital Y también cantando Por supuesto Es que él es cantante también Por eso le gusta tanto Pipo también es un hombre Muy talentoso Total Y ahora se viene un momento